Queridores buenos días, pues miren, aquí vamos a comenzar hoy este bonito día, miren todos vamos a ir hasta la patita, todos miren, ahí van caminando, toda la gente va caminando ahí, porque vamos a ir hasta medio surco, medio bloque para poder comenzar. Miren, aquí me voy a llevar al rato esto para comer, miren hierba mora, este quelite me encanta comer, está muy rico este quelite, miren, aquí está otro, este se llama hierba mora, y es lo que tengo que buscar al ratito, al rato vengo a buscarlo, porque ese sí está muy bueno para comerlo en este asadito, en el comal o un caldo de hierba mora. Está bien, miren, están todos trabajando, yo apenas aquí voy llegando, miren, está allá, pues así es mi gente, aquí está chiquilín, miren, vamos a comenzar el día de hoy, aquí, pero no tiene nada, miren, es la última pasada que le vamos a dar al bloque hoy este día, y pues es lo que les muestro el día de hoy mi gente, y pues así es, compartan, comenten, aquí este, aquí este, voy a empezar a trabajar, y pues este cuídense, que tengan un excelente día, como dejé mi surco, nomás ya quedó la pura verde zona mi gente, miren, ya no dejé nada, más que otras verde zonas quedaron, pero ya todo, todo me lo llevé, ahora sí que miren, está pelón el árbol, ahora sí, ahora va a dar fruta hasta para el otro año que viene, Dios, ahorita vamos a repasar otro, y a ver si, a ver si dónde nos mandan mañana, otro bloque más mi gente, y pues así es, cuídense, comparten, comenten, aquí a las venturas de Jonita, y nos vemos en otro próximo video.